Saludos, vamos a continuar con el estudio profético de las profecías de los últimos días y del milenio, las que encontramos en el libro de Isaías. En este video vamos a estar cubriendo el capítulo 65, en donde Dios empieza a señalar el pecado del pueblo y luego comenta las bendiciones que les dará a los que reaccionen. O sea, a los que se arrepientan. Vamos a comenzar con este estudio que nos quedan dos capítulos más y este es uno de los dos que nos quedan. El capítulo comienza de la siguiente forma. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Este es Dios hablando. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, eme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Aquí el verso uno se refiere a que otros pueblos entre esa gente hubo hombres y mujeres que sí buscaron a Dios, que en un momento dado no estaban pensando en Dios, pero reaccionaron en un momento dado en su vida. Y el verso dos lo que quiere decir es que Dios estuvo en todo momento buscando hacer reaccionar a su pueblo, que su camino era de continuo en el mal. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, o sea, un pueblo que se comportaba constantemente mal delante de Dios, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esto era adorando falsos dioses y con falsas prácticas en idolatría que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Miren cómo reaccionaba el pueblo delante de Dios. Decían que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. En otras palabras, el pueblo admiraba más los falsos dioses que a Dios. Eso es lo que quiere decir en este verso. Estate en tu lugar. En otras palabras, no pensaban en Dios. Decía, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. En otras palabras, lo que tengo en mi mente, en mi corazón son los falsos dioses y en ellos era que pensaban. Pero Dios les contesta y dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y aquí que contesta a Jehová y dice, he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. En otras palabras, daré el pago a cada uno en sus entrañas. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mostro en un racimo y dijese, No lo desperdiciéis porque bendición hay en él. Ahí, así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo, dice Jehová. Aquí Dios empieza a hablar la recompensa. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas. Y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Dios empieza a hablar de las bendiciones que tiene, la recompensa que tiene para los que buscan su rostro. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, en otras palabras, ustedes que me han abandonado, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa de la fortuna y suministráis libaciones para el destino. En otras palabras, que preparan mesa para la fortuna, para la adivinación, para la contestación de los falsos dioses que les provean lo que ellos esperaban, bendiciones. Y suministráis libaciones. En este caso, suministrar libaciones en el tipo de adoración falsa a dioses falsos es hacer ceremonias paganas, ritos, rituales paganos a ídolos falsos. Y suministráis libaciones para el destino. Otras palabras, para esperar bendiciones de quien no puede dar bendición, de los falsos dioses, esperar cosas buenas de ellos, si en la ceremonia. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagradaba. Dios estuvo llamándolos en todo momento, no hicieron caso, siguieron en sus andanzas de sus malos caminos, les obedecieron la voz de Dios, le dijeron a Dios, no me hables, no quiero escuchar lo que tú me tienes que decir, ya yo tengo lo mío, aquí tengo donde yo encontrar mis soluciones, en mis falsos dioses. Eso era el pensamiento que tenían, que en sus falsos dioses era lo que tenían en su mente, en la búsqueda de la seguridad, entre comillas, porque el enemigo lo único que hace es engañar, robar, matar y destruir. Dios continúa definiendo lo que le corresponde a cada cual. A los rectos lo bueno, a los no rectos paga, paga no bueno. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Esto de que a sus siervos llamará por otro nombre, lo estudiamos en capítulos anteriores, y hablamos del nombre que Dios le va a poner a su pueblo que le obedeció. El verso 16 dice, El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. Las angustias primeras serán olvidadas, hay un momento dado en que Dios enjugará toda lágrima, y todo recuerdo negativo, adverso, incómodo, que causa dolor, que causa cierto malestar, cierta incomodidad, será olvidado, nuestras mentes serán renovadas totalmente, y ya no habrá dolor en el presente, ni recuerdo de algún dolor de pensamiento incómodo que hayamos tenido en el pasado. Todo eso será cubierto de los ojos de Jehová, se borrará totalmente, tanto en nuestras mentes, como en el recuerdo de Dios. Miren este verso 17, y voy a aprovechar a traer una enseñanza cuando lo lea. Verso 17 dice, Porque es aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta primera parte del verso 17, en donde dice que Jehová creará nuevos cielos y nueva tierra, Dios hará dos cosas. En este caso, hay dos eventos que están bien relacionados con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Van a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva para el milenio. Pero también va a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva en la eternidad. Y cuando ocurra la creación, o cuando se observe o se tenga la manifestación de los cielos nuevos y la tierra nueva, en la eternidad, estos cielos nuevos y tierra nueva del milenio ya no existirán. Todo será eliminado. Hay una segunda etapa en donde Dios dice, y destruiré y desharé y ya esto no existirá. Estos cielos y esta tierra nueva ya no existirán. Hay dos eventos, uno en el milenio y otro en la eternidad. En el milenio lo que ocurre es que va a haber una transformación en esta tierra actual en la que estamos viviendo. Va a haber una transformación que según nos enseña la Biblia en otros lugares, en otros libros, por otros profetas mayormente, podemos ver que hay una transformación física de la topografía de la tierra. En un momento dado para el milenio dice toda isla desaparecerá y no se asuste que si usted vive en una isla, la isla se va a hundir. Es bien probable que la isla se mueva. Puede que algo que la Biblia también lo dice. Hay unas partes que van a descender al mar, pero van a haber movimientos de tierra y se va a posiblemente, según las explicaciones que nosotros hemos visto en la Biblia, se van a reunir los continentes nuevamente. Otro de los cambios grandes que habrá es que el invierno y el verano tendrán un clima bien parecido. Otro de los cambios que habrá es que todo monte alto será aplanado y ya lo que existirán son lomas y valles. Otro evento que ocurrirá al oriente de Jerusalén habrá un mar bien cerca. Otro cambio que va a haber, la tierra va a ser aplanada en toda esa región. El monte de los olivos será aplanado y se extenderá hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este. Evento que también formará el mar que acabamos de mencionar. Al oriente de Jerusalén. Otro cambio, Jerusalén se expandirá hacia el sur. En esa misma región se expandirá hacia el sur, en donde Dios pondrá su reino. Otro cambio que va a haber sobre Jerusalén va a haber de día una nube de fuego. Perdón, de día va a haber una nube que proteja las intensidades del sol sobre esa tierra. Y de noche va a haber una cubierta de fuego que alumbre y nutra temperatura apropiada en toda esa región. La Biblia también dice que esa cobertura estará porque Jehová estará en ese lugar y que donde quiera que Jehová se mueva, esa cobertura se moverá con él. Y así por el estilo, otra de las cosas que va a ocurrir, el mar rojo, conocido como el mar Bermejo, conocido como el canal de Acaba, va a desaparecer. Esa parte se va a secar, de alguna forma se va a transformar. Otra cosa que va a ocurrir, ya los desiertos no van a existir. Otra cosa que va a ocurrir, se van a formar muchos ríos donde hay tierras áridas en este presente actual. Y se formarán muchos manantiales donde hay tierras áridas. Y habrá muchos lagos donde hay tierras áridas también. Todo eso cambiará. En adición a eso, la bendición de Jehová estará sobre toda la tierra. Y el pueblo de Dios predicará la palabra a las demás naciones. Y la bendición de Dios fluirá sobre todo el globo terráqueo, sobre todas las naciones. Y los pueblos que no se acerquen a Dios recibirán juicio. El juicio será que no lloverá sobre ellos. Cuando no llueva sobre ellos, no van a tener alimento. Porque la Biblia también nos hace ver que la mayor parte de la producción agrícola va a ser la que va a hacer el sostenimiento directo a los pueblos. Otro cambio, los hombres vivirán cientos de años. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Así que vamos a continuar con el verso 18. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre. Desde el milenio en adelante, el gozo será continuo. Porque después del milenio lo que viene es la eternidad. Va a haber un paréntesis corto entre medio en donde Satanás será suelto con todo su ejército de las tinieblas. Pero pronto Dios hará juicio sobre él y lo encerrará por la eternidad. O sea que el gozo y alegría va a ser duradero desde el milenio en adelante hasta que entremos en la eternidad en donde habrá una manifestación mucho más amplia que la que hay en el milenio del gozo y de la alegría. En las cosas que yo he creado, el gozo y la alegría estarán en las cosas que Jehová ha creado. Porque es aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Esto será en el milenio y continuará después. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No va a ser necesario el clamor porque Dios va a estar tan cerca de ellos. La presencia de Dios se va a estar manifestando tan íntimamente en ello que prácticamente va a ser un convivir en intimidad con Dios. Y este clamor que hoy día lo tenemos que realizar desde el milenio en adelante será una manifestación de espíritu dentro de nosotros. Y los que hemos desarrollado la relación con Dios sabemos que aquí está el Espíritu Santo. Y dialogamos con el Espíritu Santo que es quien conecta con nuestro Padre Celestial. Por eso el verso 19 dice Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Porque esto es un de tú a tú. Dios estará tan cerca de los hombres que le busquen en el milenio que es como hablar de tú a tú. O sea, va a ser una relación bien cercana. Jesucristo mismo estará allí en medio de ese pueblo. Nosotros los redimidos, los que hayan alcanzado la salvación, que hayan recibido un cuerpo glorificado, estarán también con Jesucristo Obrando en medio de todo ese territorio con el pueblo de Dios Siguiendo las ordenanzas que recibamos de nuestro Padre Celestial. O sea, que la manifestación de gozo será tan marcada Que será un diálogo de tú a tú. El mismo Dios dice Antes de que me pidan, yo les contestaré. Ven que no hace falta el ruego. En la eternidad tampoco vamos a necesitar derrogar. Ya eso es relación íntima con Dios De tú a tú, cara a cara. Él habla, nosotros hablamos, obedecemos, le contestamos. Es una intimidad preciosa la que vamos a tener con el Señor. No habrá más allí niño que muera de pocos días Ni viejo que sus días no cumpla Porque el niño morirá de cien años Y el pecador de cien años será maldito No habrá más allí niño que muera de pocos días La vida de los hombres será como la vida de los árboles Ni viejo que sus días no cumpla En otras palabras, ni viejo ni hombre de muchos años Que no siga cumpliendo años Porque el niño morirá de cien años Esto es una ilustración de cómo será un ser humano En el milenio cuando tenga cien años Lo que quiere decir esto es que a los cien años serán como niños Así que imagínese Cómo será cuando tenga doscientos años, trescientos años Doscientos años será adolescente Trescientos años, teenager Cuatrocientos años, adulto Quinientos años, anciano Seiscientos años Sabio Verso 21 Edificarán casas y morarán en ellas Se trabajará Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas Se va a trabajar No edificarán para que otro habite Edificarán para ellos mismos Ni plantarán para que otro coma Plantarán para su comida En otras palabras, no va a haber quien les quite lo que ellos hagan Lo que ellos siembren Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos Yo sembré, comí lo que sembré Qué rico Qué fruta más dulce Qué bendición Dios me está dando aquí en el milenio Guau Mira, mira esos frutos Qué grandes Qué sabrosos Qué lindos están Guau No son como los de antes Mira el desierto Como está produciendo ahora Guau Mira esos árboles Qué lindos Qué grandes Qué maravilloso es Dios Lo que Dios ha hecho en el milenio Guau No trabajarán en vano Ni darán a luz para maldición O sea, van a dar a luz para bendición Esto va a ser de bendición en bendición De gloria en gloria Porque son linajes de los benditos de Jehová Y sus descendientes con ellos La descendencia va a ser bendecida también Porque la gloria de Jehová estará manifestada Como nunca antes A través de toda la historia Después de la caída del hombre Hemos dicho que el milenio será bien parecido Al huerto del Edén Y antes que clamen Responderé yo Mientras aún hablen Yo habré oído Vieron que no hay que clamar Esto es papá Ayúdame Señor Quiero Quiero esto Quiero aquello Y ahí va Dios Porque viven en santidad Viven buscando de Dios Viven acercándose a Dios Viven obedeciendo a Dios Y la Biblia nos enseña Que el que obedece a Dios Recibe bendición Y estamos hablando de bendición espiritual No No como algunos enseñan por ahí Que lo único que piensan es en lo material Triste Hablan de que Dios bendice Pero piensan más en lo material Eso es una confusión que tienen Primero es lo espiritual Así que recuérdese eso No le digo más nada Porque usted entiende Todo lo que yo le quiero decir Y mire como concluye este capítulo El lobo y el cordero Serán apacentados Juntos Ninguno se va a comer al otro Va a disfrutar De la presencia del otro Cada uno de ellos Y el león Comerá paja Como el buey Y el polvo Será el alimento De la serpiente No afligirán No afligirán Ni harán mal En todo mi santo monte Dijo Jehová Y lo que Dios dice Es un hecho Lo que Dios diga Está hecho ya Cuando Dios dice una cosa Que va a ser una cosa Eso está hecho ya Eso No hay que pensar Lo hará o no lo hará Cuando Dios dice Que va a ser una cosa Eso está hecho O ya Posiblemente Lo que hay que esperar Es que llegue el momento Hay algunas Que son instantáneas Como por ejemplo La sanidad Hay restauración física También Progresiva Pero cuando Dios dice Algo Eso Ya Existe Dios les bendiga